Hola buenas, hoy os traigo esta caja y esta caja es una caja de comida pero es una caja de comida muy especial os explico es una caja de comida que son todos productos que hay que mantenerlos en frío y está guay son productos alemanes normalmente y a ver, es una caja que viene cada 3 meses no, cada 2 meses y yo me... no, perdón no sé si cada 2 o cada 3, abajo os lo pongo bueno, la cosa es que yo me he hecho una suscripción de 3 cajas y me ha salido cada caja a 11 euros y está guay se llama la Brandnuss Brandnuss Coolbox ¿veis aquí? Brandnuss Coolbox y está guay, la verdad vamos a abrirla a ver que trae a ver la tijerita, aquí la profesional me imagino que en esta caja me tocará comer porque no lo sé a ver, a ver que trae oye, que estoy hablando demasiado sin haberla abierto bueno, la abro aquí que no sé todavía ni lo que viene pero guay a ver y es que esta me parece súper interesante para que podáis ver cómo vienen aquí las cajas que están con productos para nevera porque tienen una manera de empacarla empaquetarla muy especial la verdad bueno, aquí para empezar publicidad aquí viene que hay productos que tiene o sea, que la caja te tiene que llegar en dos días para que los productos que hay dentro no se vean perjudicados que en caso de que la caja por problemas con la empresa con DHL con la empresa de reparto tengas problemas los productos que te lleguen con algún tipo de fallo que no estén fríos o lo que sea que los puedes pues ponerte en contacto con ellos y mandarlos de vuelta y que ellos de alguna manera te dan productos nuevos bueno, aquí te dicen bueno, te pone que ahora todavía que lo hacen mejor que el material que utilizan para que los productos estén fríos son materiales reciclables y que son reutilizables bien aquí una receta para empezar hecha con esta masa que es como una masa de no sé si es de pizza o una o de hojaldes bien aquí y estoy contenta porque tenía ganas de que vierais esta caja y yo esta la pedía antes he pedido dos o tres veces y la verdad que está guay a mí me gusta bueno para empezar la caja ya está abierta y mirad como viene y como una especie bueno, como una especie no como una espuma ¿veis? todo envuelto en esta espuma y automáticamente ya se nota el frío bien vamos a ver pues ha venido esta lechuga por ejemplo con esta lechuga ah no pensaba que era que tenía fallos pero no no es que yo tenga fallos mirad una ensalada del jardín de la huerta y lleva perejil ¿veis estos puntitos? yo pensaba que era que la lechuga se había roto lo que sea pero no son los trocillos de perejil así que guay la fecha de caducidad es hasta el 5 de abril hoy estamos a día 1 de abril así que hasta el 5 la bolsa se mantiene bien mirad viene lechuga normal lechuga de hoja de roble romana guay guay bien guay me he tenido que poner aquí porque el sol me da allí y fatal aquí viene en el folleto este viene también el precio de los productos vamos a ver la ensalada esa la lechuga esa tiene un precio de 1,99 y son 150 gramos y está en la venta desde marzo del 2020 así que bien oh mamá a ver esto esto yo no lo sé si lo conocéis en España aquí en Alemania es muy normal y está muy bueno esto es un queso que es para hacerlo en la barbacoa o hacerlo en la sartén a ver ¿sabéis lo que voy a hacer? todas las cosas que prepare de esto le voy a hacer fotos con estos productos y lo voy a poner en Instagram y lo que comamos hoy lo que probemos hoy lo voy a poner fotos en el propio vídeo ¿vale? para que veáis luego cómo queda mirad son estos quesos es un queso como un queso de cabra con especias sí, con hierbas con hierbas aromáticas son dos dos lonchas dice sí, aquí es un producto bio y guay este está rico a mí esto me gusta mucho sí aquí hay muchos en Alemania hay muchos restaurantes griegos que te ponen queso de este tipo que es como queso feta y te lo ponen al horno con verduras con tomate con pimiento cosas así o berenjenas a la plancha horneadas y luego metido al horno y ya está que te mueres y esto es para lo mismo bueno, parecido pero para hacerlo en casa lo puedes hacer o en la sartén o en la barbacoa y está guay no sé si en España venden pero si venden yo os lo aconsejo es una manera de comer queso diferente y que está bueno bien a ver este tiene un precio de 3 euros 29 y va a estar a la venta todavía aquí en Alemania no está tampoco a la venta este en especial va a estar a la venta a partir de abril del 2020 y podía haber tocado este que es el de con hierbas o podía haber tocado el natural que es el más el queso a secas siguiente mirad que rico Kinder Soko Fresh a ver este no lo conozco yo pero a mí todas las cosas de Kinder me gustan así que voy a probarlo ah las fechas de caducidad vienen con suficiente tiempo este caduca el 9 de mayo del 2020 o sea que sin problemas y voy a probarlo vaya a ser me recuerda la forma al Happy Hipo unos que esos creo que si venden en España unos que tienen forma de hipopote a ese me recuerda la forma pero ahora os lo cuento ahora os lo cuento no este es más tiene más cantidad de chocolate que el Happy Hipo a ver muy bueno es que se parece mucho rico es lleva caramelo lleva nata nata caramelo con avellana con avellana y luego el chocolate y mmm mmm y se parece mucho al Maxi King que a las que les ha tocado las cajas de los sorteos les habéis venido Maxi King les metí dentro y se parece mucho a esto muy rico muy rico que bueno muy bueno bien este tiene un precio del Happy Hipo ese pues nuevo este está a la venta es nuevo está a la venta a partir de o sea la han puesto a la venta en enero del 2020 y tiene un precio de 69 céntimos más cosas jo y es que esta caja no es son todo cosas que hay que mantener en la nevera normalmente a ver otra cosa la espuma esta está guay para embalar y así y para proteger de la temperatura a ver aquí a mirar un café la marca Jacobs de café es una marca muy conocida aquí en Alemania y son cafés muy buenos es un café de este es un café crema latte es un café de estos de tomar en frío a ver a ver qué tal está esto en Alemania es muy normal o sea muy 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 normal el comprarte uno de estos y ir por la calle tomándolo por ejemplo en España yo creo que no estamos tan acostumbrados yo aquí en Alemania incluso tengo o sea de estos me compro a veces en el supermercado pero es que incluso tengo vaso un vaso isotérmico que a veces me preparo yo en casa un cappuccino lo que sea y me lo llevo o me lo llevo al trabajo o para ir en el coche cosas así y es aquí en Alemania es súper normal bueno os cuento qué tal está muy rico no tiene mucho azúcar lo cual está bien bueno di que también me acabo de comer el Kinder entonces tampoco se nota mucho el azúcar y viene otro más y a ver esta es que claro si hay que comer y este es igual sí son los dos iguales pues guay para dos personas me parece bien que vengan dos iguales porque eso además te lo tomas en un tita y esto ahora con todo este tema de estar tanto en casa creo que es posible que la gente se acostumbre a pedir cosas por internet de comida es una pena pues porque las tiendas en algún momento van a volver a estar abiertas las tiendas de barrio hay que apoyarlas y todo esto y creo que es una faena una putada que eso no se dice una faena muy gorda pero creo que esto también va a ser un sistema de venta yo en España cuando he comprado en internet o sea pues compraba yo que sé al supermercado y me lo traían a casa y las cosas frías como mucho me las traían en cajas de estas que son como de espuma pero esto mantiene el frío mucho más tiempo o sea esto es una pasada hay que darse cuenta que esta caja viene desde Berlín y habrá salido desde Berlín ayer y ha llegado aquí ha estado en correos en el almacén de correos me la han traído a casa y está todo super frío está como si estuviera en la nevera bien os cuento los cafés esos tienen un precio de este va a estar a la venta a partir de abril del 2020 y tiene un precio de 1,59 y 9 cada uno bien siguiente es que es un vicio esta caja me ha salido muy buena mirad lasaña boloñesa de la marca Rana que esta marca es muy famosa también aquí de pasta de platos preparados de pasta y a ver es una una lasaña boloñesa y lleva aparte mozzarella lleva la lasaña lleva un extra de mozzarella y luego lleva pesto oh que buena pues esto igual cae hoy mirad esto igual hasta os cae la foto de como queda preparado veis un sobrecito con el pesto y la mozarella en bolitas y la lasaña así que guay y y y y y y y ah se puede preparar en el microondas en 5 minutos o se puede preparar en el horno durante 20 minutos a 180 grados pone que es una porción o sea para una persona pero bueno oye esto lo compartiremos para probarlo y caduca el 25 de abril del 2020 con lo que la caducidad también está muy bien oye eso está guay me gusta esta caja por ahora mucho tiene un precio esa lasaña de 3,99 y está a la venta desde noviembre del 2019 podía haber venido esta o podía haber venido una con una nana con basilicum o sea con con albahaca con burratas pinacas y albahaca pues muy bien a mi me ha tocado esa que me gusta más he tenido suerte y vale 3,99 bien que más que más que más esto venga quark quark normal este es el de vainilla con sabor a vainilla y este con sabor a frambuesas muy bien dos quarks de 180 gramos que tiene pocas calorías y tititita el quark aquí también se utiliza bastante y es muy sano debe de ser muy sano yo no soy muy ni de yogures ni de quark pero bueno está bien sí y este tiene un precio cada tarrina de 0,79 euros y tiene es rico en proteínas y tiene solo 0,5% de grasa así que guay y cuando ya está aromado o sea está azucarado con cristales de azúcar bien siguiente o sea mirad qué pasada de caja y me ha costado 11 euros esto es una pasada a ver otra aquí un yogur un pudín un pudín de leche de la marca también es muy conocida aquí Landleben y es muy conocida aquí y está este y está este otro que es un pudín de café pues bien también pues y como veis son todo cosas que hay que mantener en la nevera así que guay estos tiene un precio cada yogur de 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 79 céntimos y van a estar a la venta han estado están a la venta desde marzo del 2020 que quedan muchas cosas todavía aquí hola pero si se acabó esto y todavía hay más cosas debajo una pasada mantequilla muy bien mantequilla siempre viene bien esto es margarina no utilizamos apenas o nada y mantequilla si va a hacer salsa y cosas así utilizamos mantequilla y mirad o sea es que es una estoy apretando y mirad lo frío que viene que nada nada se mantiene totalmente fría guay esta caduca en 25 de mayo del 2020 es de esta marca que se llama Kerry Gold que también es muy famosa que es una marca muy conocida aquí también de mantequilla y son 200 gramos 200 gramos a ver otra cosa que bien pero que de cosas vienen que pasada 200 gramos y tiene los 200 gramos valen 2,39 euros increíble aquí mozzarella a ver protinela pero es una mozzarella que se llama protinela que tiene menos grasa y más proteínas es es vegetarish es vegetariana a ver que me entere yo esto no está hecho con leche o qué ah sí 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 entonces no es vegetariana y por qué pone aquí que es vegetariana aquí porque luego los ingredientes pone que sí lleva leche lleva vamos a ver sí lleva leche para queso leche para cosa sal a ver vamos a ver un snack de queso mozzarella de huevo sí o sea no es vegetariana no es vegana claro o sea es vegana vamos a ver que yo me entere es vegetariana pero claro los vegetarianos comen no comen carne leche sí toman claro ahí está la cosa bien vamos a ver y esta tiene un precio de la protinela protinela que no mozarella la protinela tiene un precio de 1,19 y son 100 gramos bien bien joder aquí una masa de pizza para pizza una masa de pizza pero que no es de trigo es de dinkel es una masa como oscura bien muy bien vienen recetas dentro viene como bueno esto es como en España viene la la masa enrollada ya con el papel de horno y todo y guay bien y esta caduca joder está muy bien el 24 de abril del 2020 me está pareciendo una pasada la caja esta porque creo que me gustan todos los productos hasta ahora les voy a sacar partido a todos son 1,99 vale un precio de 1,99 y son 270 gramos que di cosas más cosas a ver yogures líquidos estos son de estos yogures líquidos bífidos a ver y este con lactobacillus casa y sirota a ver que son naturales o con sabor a fresa vamos a probar uno mirad que monada este barrilito de leche a ver os lo cuento natural yo creo a ver muy bueno con sabor a fresa pero muy suavecito muy rico y está helado pero helado realmente está tan frío como en la nevera de un supermercado sin ningún problema es que me lo he tenido que tomar porque mira que me lo coloco aquí y se me cae no puede ser ya coloco solo la caja y así no nos arriesgamos a que se me caiga que ya os he dicho unas cuantas veces que soy un poco torpe bien el precio de estos yogures es de ostras 3 euros 29 por los 6 yogures o sea los 6 las 6 botellitas que es un tipo de bebida de leche que viene de Japón de Shirota que lleva un tipo de bacterias especiales que viven en el en la tripa 3 euros 29 la broma y ahora a ver esto petrela mira y es un queso con proteínas pero esto voy a hoy con proteínas si con proteínas menos grasa y más proteínas pero voy a ir a por una cosa y os enseño y os digo que tal está ya he traído algo para poder untar es que mirad lo que he conseguido venden aquí ahora en el Lidl paquetes de picos más bien compré el otro a 69 céntimos el paquete compré 6 paquetes me parece una pasada vaya fue comprarlos y me comí un paquete así a lo tonto o en un tita mira pues esto es un común queso fresco que lleva eh Snigblau que eso sería hinojo 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 mmm que bien huele eh Snigblau no no es hinojo cebollino a ver que lo pruebo os cuento mmm muy bueno muy bueno mmm y esa tiene un precio de mmm que rico está de 1,59 y son 125 gramos y está a la venta desde enero del 2020 y ya por último pero no menos importante una cosa que en España no se vende que es muy curioso a mí yo he comido creo que una vez he probado y no me gustó y entonces no he vuelto a comer pero bueno para quien le guste oye por último y no menos pero no menos importante esto estos son montaje a ver como os lo explico lo que es esto mmm es una masa estos están rellenos de bien esto es como una pasta veis que se cuece se hierven y estos están rellenos de carne aquí es muy típico de aquí a la gente alemana les gusta mucho a mí no mi hermana sé que ella los hace caseros pero creo que nunca haya coincidido que yo los haya que haya estado en su casa cuando ha hecho y claro como a mí tampoco no no es algo que me guste ni que lo tenga relacionado conmigo pues normal y eso y a mí no me gustan yo la vez que los probé no me gustan pero aquí se comen mucho y son aquí vienen seis que son como unos mmm a ver como se ve esta pasta rellena mmm tortellinis o cosas de estas pero en grandes a ver y estos la masa está hecha con mmm a ver con harina blanca a ver con harina blanca agua levadura y luego dentro lleva espinacas bacon huevo cebolla cebolla sal perejil destratos estabilizantes nitro nitro nitrato cítrico bueno un montón de cosas y luego lleva que puede tener leche soja puede aparecer aparece muy buena se ha cortado la la emisión de la grabación y entonces os voy a poner unas fotos de los productos que o sea de cómo viene la caja por dentro encima de los productos que van apareciendo en las fotos un besazo y lo siento tío tío Gracias.